¡Demonios! ¿Qué fue eso? ¡Hombre! ¡Demonios! ¿Qué fue eso? ¡Hombre! ¡Y estos huevos no quiero! ¡Ya no teníamos! ¡No necesitábamos apropiar nada! ¡Él no tiene que meterse en mis problemas tan adverbios! ¡Me quiere ver lo mejor! ¡Y yo voy a ser el nuevo campeón de NXT! ¡No tenía que hacer eso! ¡Hombre! ¿Sabes que siempre te respaldo? ¡No te trato de hacer eso! ¡No te trato de hacer eso! ¡No te trato de hacer eso! ¡Hombre! ¡No se te respaldo siempre! ¡Sí! ¡Oye! ¡Vas a saber cómo se mueve en el ring! ¡Cómo es su velocidad! ¡Realmente cómo lucha! Ahora tienes un asiento en primera fila para ver cómo él hace las cosas. Ahora vas a poder hacer como una trampita, ¿entiendes? Vas a tener un plano de qué es lo que pasa en Stand and Deliver. ¡Gracias, Trick! ¡De nada, Melo! ¡Oye, hombre! ¡Y te sacas a Pretty Deli del camino! ¡Eso es facilito! ¡Y se van con una victoria! ¡Yo me voy a encargar de eso! En Stand and Deliver todavía lo más importante y lo que es lo más importante ¡Tienes el plano para ganar! ¡Vas a estar listo! ¡Y eso es todo lo que es! ¡Y eso es todo lo que vas a hacer!